La anterior fue una presentación pagada por el Orneo North America LLC. Antes de conocer Omega Excel, empecé a notar diferentes molestias, hombros, rodillas, y comencé a tratar Omega Excel. Noté una gran diferencia en mi cuerpo. Después de Omega Excel, tengo mi vida de vuelta. Yo creo que a todos nos gusta compartir en familia, bailar. Esa vida también se ve limitada cuando tienes un dolor crónico. Y tomando Omega Excel, esa pequeñita pastilla tan fácil de digerir, cambia toda esa perspectiva. Ahora puedo hacer mucho más, gracias a Omega Excel. Ingresa a omegaxel.com diagonal regalo D3. Compra una botella de Omega Excel y recibe otra gratis. Además, recibirás una botella gratis de Vitamin Excel D3. Son dos botellas de Omega Excel más una botella de Vitamin Excel D3 con un valor de más de 107 dólares. Y si llamas ahora, paga solo $39.95 en el primer envío. Llama ahora. Canal 22. La voz de tu ciudad. KWH Y, Los Ángeles. Este y su programa pagado, KWH Y, Canal 22, no se hace responsable por la información ni tampoco por las declaraciones contenidas en este programa. KWH Y, Canal 22, no necesariamente respalda los productos o servicios en el presentados. La siguiente es una presentación pagada para SuperTorix. KWH Y, Canal 22, no necesariamente respalda los productos o servicios en el presentado.